La persona se va a centrar bien. ¿Eh? Si quieres, espero que no te den a mi visita. A ver si tienes antes de cerrarlo. Vale. Abro el micrófono. No sé si hay otra. No sé si hay otra, pero no. No sé si hay otra. Bueno, ahora sí. es normal es que aquí solo te quieren hundir cuando estás arriba y ganas, cuando eres un desgraciado no te acaso ni tu madre bueno pues vamos a bueno al final las derrotas siempre son complicadas entonces el equipo se siente un poco dolido además por como fue porque al final ellos se sienten se sintieron superiores casi todos los tramos del partido evidentemente se cometieron errores puntuales que nos lastraron mucho por la efectividad que mostró el Jaraiz pero claro no deja de ser una derrota en casa en un partido que ellos no tenían contemplado así que bueno un poquito más de colmillo un poquito más de mala leche un poquito más de fútbol de tercera que es el que nos va a sacar de aquí y nada y a ganarle al Villafranca yo quiero presentar a Luis por las bajas ¿cómo está Dani Marguero? ¿cómo está Ginés? ¿y si se suman a la baja de las que han pasado? no, Dani bueno tiene un pequeño esguince en el tobillo pero puede viajar perfectamente y Ginés pues nada le propusieron entre operarse o jugar con máscara el resto del año y ha optado por la máscara así que ahí lo tenemos parece que tenemos a Batman en la defensa así que a ver si a ver si Batman entre Batman y Robin consiguen no perder los duelos contra Luqui y remontamos y remontamos el desaguisal que nos que nos lió Fabio el domingo pasado Sí, bueno hablando de de desaguisal después de revisar el partido contra el Traill aspectos ¿ha podido ver que pueden entrar al grupo aparte de ganar duelo como ya he dicho? Bueno lo que les he transmitido a los chicos es que tenemos que ser un poquito peor equipo es decir nos centramos mucho en nuestras en potenciar nuestras virtudes ¿no? en el circular rápido con balón en el juego asociativo de calidad acumular gente por las bandas y al final esta categoría es mucho más básica entonces lo que tenemos que hacer es no cometer errores minimizar lo máximo atrás ser más duros ser más contundentes ya te digo ser un poquito peores futbolistas ir a los duelos con un poquito más de mala leche bueno bajarte un poquito al barro ¿no? en líneas generales porque la realidad es que si tú ves el partido no es tan malo como la sensación que pudimos tener todos en el campo ¿no? que parecía que cada vez que el Jaray salía de la cueva nos metía en un lío pero sí que perdimos los 4 o 5 duelos claves que ellos supieron aprovechar entonces tenemos que evidentemente seguir manteniendo el nivel que mostramos con balón y de cara a la portería rival pero tenemos que ser mucho más malvados y crueles con los rivales en defensa y eso es fútbol de tercera es decir en tercera no hay gente bonita haciendo tiki-taka de medio campo para atrás es una cuestión de no cometer errores de no ver y el balón si hace falta y sobre todo no regalar nada ¿no? entonces bueno nosotros queremos proponer siempre un poquito más en todas las líneas y al final eso te lleva a cometer errores pues que nos han podido lastrar un poquito en este inicio de temporada y ya te digo hay que bajarse al barro y ser peor futbolista de lo que realmente nos pide el cuerpo pero mucho más efectivo y más práctico Bueno Luis ¿cómo está el senador 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 Bueno Fran tiene una micro rotura que bueno va a tener complicado llegar al día de la Extremadura yo creo que no llega pero bueno puede ser que tiene un cuerpo bastante agradecido así que posiblemente llegue Jorge está totalmente descartado porque tiene una rotura más grande Jorge seguramente tenga para un par de meses ya ha cumplido 15 días pero bueno va a llegar seguramente Navidad con suerte Agustín va muy bien Agustín sí que puede acortar plazos dentro de lo que estaba previsto porque está cicatrizando a una velocidad propia de un chaval de 19 años al final y que se cuida y que come bien y todo bien y bueno Dani lo he dicho un esguince que al final es una cuestión de aguantar el dolor no tiene nada roto no hay ningún problema aparte del dolor que él tenga y bueno y Adán está ya para hoy ha entrenado con normalidad y está ya en perfectas condiciones para poder jugar así que bueno de momento bien Cordero puede jugar Adán puede jugar y bueno y luego Fran está además con el ciclo de tarjetas con lo cual de cualquier manera no podía estar esta semana Agustín acortando plazos y Jorge en mantenimiento yo creo que las dos primeras no se consiguió la victoria le quiero preguntar si eso empieza usted o entienda el victor y hace que el equipo vaya con más presión a este partido aunque no el campeón bueno a nivel de puntuación a nivel de clasificación no me inquieta a mí lo que me ha inquietado es la manera en que hemos empatado los dos partidos fuera de casa que ha sido pues eso queriendo proponer igual un poquito más que el rival pero a la hora de ir al barro nos ha costado es más la mala sensación que el haber empatado los dos partidos el Villafranca es un equipo que también le gusta tocar que le gusta jugar Javi Pérez está sano con lo cual evidentemente eso hace que ellos no vayan a ser igual un equipo tan directo tan aguerrido como lo son otros de esta categoría sino que quiera pues eso proponer tocar y salir jugando y eso en el fondo al final nos beneficia un equipo similar a nosotros a la hora de tratar el balón yo creo que después de nosotros es el que mejor el que mejor domina el juego durante los partidos indistintamente de los resultados y uno con césped grande también bueno no tiene que ser un partido igual tan incómodo para nosotros como Navalmoral o Cáceres contra el diocesano pero sí que es verdad que sigue siendo un partido fuera de casa estamos en territorio hostil y tenemos que ser mucho más duros de lo que hemos demostrado hasta ahora con esas premisas yo creo que el partido no se nos puede dar bien pero ya te digo que ganar empatar o perder no es lo que más me preocupa lo que quiero ver es que empecemos a ser un equipo capaz de competir y rendir en cualquier circunstancia no solo en casa con nuestra gente con el viento a favor sino también cuando la cosa se pone complicada que hasta ahora es lo que nos está faltando seguimos líderes pero es un liderato circunstancial porque con esa manera de afrontar los partidos fuera de casa en cuanto a actitud y mentalidad no vamos a ser líderes mucho tiempo más entonces hay que ganar y convencer a la hora de cómo ganemos yo tengo confianza plena en todos y los chicos están por la labor pero claro aquí se puede estar muy por la labor de lunes a sábado que si el domingo no das el callo no sirve de nada si te pregunto ahora con esta plaga de lesiones un punto en concreto como lo que es que es verdad que el programa en el partido de la rueda por ejemplo por parte con la izquierda eso es que con el barba lo probabas por dentro y entonces ya la verdad que fluido bastante bien no sé si con estas lesiones como se vio el otro día no sé si también puedes ver que una de las carencias del equipo en ese sentido el probar la barba por dentro y no tener un modo tan determinante tan replicable como lo que es veremos fuera a pesar de que se han dicho que pues en el punto de vista se lo va a ver con más técnicas del equipo pero se entra que el aspecto físico puede ir un poquito más limitado ¿qué planteamiento tienes tú en la cabeza? Porque ya pienso que va a ser un poquito a los brazos ¿por qué? Bueno evidentemente nos limita mucho la idea inicial de la temporada era pues tener las dos variantes Bermúdez Barba que son más de meterse por dentro y tanto Pavón como Jorge cada uno a su pierra natural para llegar y poner porque bueno cuando cuentas con Ander o con Alex Alegría pues alimentarlos y echarles balones al área evidentemente te va a dar muchísimo ahora se han trastocado un poquito los planes y hasta los jugadores se tienen que multiplicar así que es verdad que tanto Santi como Barba como Bermúdez son más de meterse por dentro pero también Bermúdez se puede poner en pierna natural para poder centrar y cambiar los roles con Santi va a depender un poco de lo que nos demande el partido en el final nosotros lo que tenemos que ser es mucho más verticales de lo que estamos siendo y eso se puede hacer por dentro o por fuera por dentro evidentemente se complica porque hay más atasco que por fuera pero la realidad es que no tenemos esos jugadores con punta de velocidad diferenciales que vayan a atacar el espacio y que vayan a llegar lo puede hacer Bermúdez y lo puede hacer Santi perfectamente lo que pasa es que no es lo que les pide el cuerpo entonces bueno tienen que incidir mentalmente ellos un poquito más en eso en obligarse a veces a ir alternando ir a recibir al pie ir al hueco aunque no les salga por su propia naturaleza y eso es lo que estamos eso es lo que estamos trabajando al final durante la semana estamos centrando balones al área permanentemente y eso al final queda y si por lo que sea ni Bermu ni Santi ni Barba ponen balones al área pues que los laterales suban y sean ellos los que los ponen la semana pasada Alex Herrera estuvo muy bien en ese aspecto no tan fino a la hora de centrar pero sí muy fino a la hora de elegir en qué momento sumarse al ataque y ponerse en disposición de centrar y bueno tanto David Calles como Adam Gordiel por el lateral derecho tienen esa capacidad entonces si por lo que sea los extremos no están muy inspirados en ese aspecto pues tendrán que ser los laterales y si no pues los centrales en balones diagonales como sea tenemos que intentar que el balón entre al área porque si no ni Montori ni Alex van a ser capaces de hacer los goles que se les suponen pero claro los tenemos que alimentar los delanteros aquí no hay delanteros que vayan a coger el balón a 40 metros y risarse el gol tenemos que ser capaces como equipo de hacerles llegar el balón al área de cualquier manera y que ellos al final hagan su parte así que si no es por lo civil por lo criminal pero hay que hay que centrar balones y hay que y hay que meter al rival en su área porque ahí somos diferenciales pero claro si no somos capaces de llegar con velocidad y con ventaja pues pasará lo que pasó la semana pasada nos encontramos con un muro de 10 jugadores dentro del área y ahí va a ser muy complicado ya ha hablado un poco del Villaján por lo que le gusta jugar y lo pone ¿cree que el Villaján va a salir a presionar la riva y a ir a el balón a ver no lo sé nos cansamos de analizar a los rivales y la realidad es que los partidos que nos plantean poco tienen que ver con los que se les ve previamente al final al Badajoz le juegan siempre o bien más defensivo o bien mucho más ofensivo en busca de sorprendernos entonces bueno yo todo lo que he visto a Villafranca que lo he visto mucho hay dos equipos cuando está Javi Pérez y cuando no cuando está Javi Pérez la idea es tener el balón ser más conservadores más asociativos y cuando no es jugar muy directo ellos al final tienen también muchas bajas sobre todo en defensa y por las bandas no sé hasta qué punto disponen de jugadores para proponer una presión alta que desgasta muchísimo a los equipos yo creo que estando Javi querrán ser un poquito más contemplativos a la hora de presionar y reservarse para atacar que ahí son muy peligrosos Luki y Dios ver son dos jugadores que por su tamaño y por su fuerza pues bueno no te dan mucho ahí arriba pero no sé no sé lo que propondrán la verdad ellos ya te digo arrastran muchas bajas y apretar arriba desgasta muchísimo a los equipos si fiese en eso yo creo que se le estarían jugando un poco a meternos en un lío hasta el minuto 60-70 porque no creo que les dé yo creo que les dé el pulmón porque igual que no le da nadie tú no puedes estar 90 minutos apretando arriba porque te mueres entonces bueno ¿qué me espero? sobre todo que nos intenten marear con balón eso sí que lo van a intentar porque la realidad es que Javi Pérez es el mejor mediocentro de la categoría con pelota a mil vueltas del segundo entonces lo único bueno que tiene 38 años y espero que no le dé que no le dé las articulaciones para marearnos los 90 minutos pero pero es evidente que le da un ritmo y un tiempo al partido que hace que el Villafranca sea dominador muchas veces el partido la semana pasada contra el Naval Moral contra el Moral o vamos la primera parte mete un baile espectacular pero el equipo se agota y al final pierden pero tenemos que llegar vivos al final si queremos tener posibilidades de ganar el Villafranca es un equipazo en circunstancias normales sin bajas para mí sería de playoff seguro y no nos podemos confiar pues porque lleve una mala racha de partidos Sí te pregunto un cuadrito de la pregunta que te hizo antes sobre el perfil de jugadores y si que se ha faltado sobre la margena sobre la semana pasada y con el día que se interesa o cuando eran chicos del Villafranca y convocados pero no tuvieron la oportunidad esta semana por pie y por matemática actual van a tener la oportunidad Sí bueno tienen que venir tres con nosotros seguramente y bueno los probamos durante la semana son chicos sobre todo en el juvenil que están dando muy buen nivel no me gusta trastocar mucho a los equipos porque al final ellos tienen su propia guerra también y que el juvenil suba división de honor es importante pero claro al final la prioridad es el primer equipo si considero que pueden ser útiles en algún momento del partido vendrán ellos ya te digo de lunes a sábado entrarán bien el domingo son melones por calar y vendrán tres de ellos que vayan a jugar o no ya no lo sé pero evidentemente ya no los podemos no reservar como la semana pasada que jugaron con su equipo y luego vinieron con nosotros esta semana así que tienen que estar disponibles para poder aportar al equipo y bueno dentro de que voy a intentar trastocar lo menos posible pero tres de ellos sí que tienen que venir y confianza plena porque es que tiene el nivel yo creo que bueno porque el Badajoz es el Badajoz y aquí tenemos una plantilla espectacular y es muy difícil jugar pero cualquiera de los tres chicos que me lleve en un equipo de esta categoría jugarían seguro igual que están jugando por ejemplo Rume y Muga en el Calamonte que al final eran dos juveniles de aquí del Badajoz y están dando un nivel espectacular o sea esta categoría tú estás preparado físicamente y técnicamente eres dotado como los que tenemos se puede jugar otra cosa evidentemente es que para sentar a alguno de los que están en este equipo pues hombre tienes que dar muchísimo más de lo que están dando hasta ahora pero para un momento determinado va a aportar tranquilidad que los chicos dan a nivel sin problema Sí ha hablado últimamente sobre todo en la hora del segundo partido faltaba una semana sin polémica sin paz esta semana ¿tiene habido tantas polémicas como la lleva? No polémica ninguna es que mira en este país no ya por Badajoz ni por el fútbol ni por nada en general como somos los españoles cuando eres un desgraciado y pierdes y estás hecho un asco no te hace caso a nadie para lo bueno y para lo malo si hubiésemos ganado habría habido alguna polémica seguro como hemos perdido y en casa y hemos fracasado en nuestro intento de seguir imbatidos aquí pues ya no nos hacen caso esa es la realidad entonces la idea es ganar este domingo y que vuelva a la polémica porque yo prefiero que haya polémica sin ganar pero bueno vosotros sois periodistas y os movéis por aquí ya sabéis las cosas de dónde vienen y por qué vienen entonces no vamos a perder siempre con lo cual las polémicas volverán no hay ningún problema pero que sí después de siete jornadas la primera semana tranquila es esta ¿por qué? pues porque hemos perdido ya está así que esa es la única diferencia el equipo sigue arruinado el club sigue hundido y todo el nivel institucional está exactamente igual pero sorpresivamente todo el mundo se calla cuando pierdes es normal si estuviésemos a 14 puntos del segundo ya te digo yo que volvería a la polémica por tierra, mar y aire porque claro cuando ganas en el campo tienen que tratar de desestabilizarte por fuera cuando pierdes por ti mismo en el campo ya está se guardan las balas para cuando ganemos así funciona entonces bueno vosotros como periodistas sois los que tenéis que a veces rebajar un poco la tensión y sobre todo el dramita de cada semana y evidentemente preguntaros por qué cuando se pierde no pasa absolutamente nada fuera del club así funciona esto digamos que ya lo sabíamos yo ya os dije que mientras siguiésemos líderes y ganando iba a haber un escándalo semanal seguro bueno pues tengo una desgracia de perder este domingo y oye sorpresivamente de repente debemos ser un club ejemplar y modélico porque no pasa nada yo sigo siendo el mismo o sea que debe ser que se les han pasado las ganas de dar por saco te pregunto también porque en un poco a nivel amílico la pandemia supongo que el lunes un poco el enfado de la primera derrota está en casa pero supongo que bueno el otro día lo agrega un poco y se toma un poco un bache para volver a catapultar ¿qué no se lleva? Sí, bueno mira los jugadores son veteranos y yo creo que todos los mayores de 30 años en esta plantilla hemos tenido ascensos y descensos y sabemos que esto es muy largo no éramos los mejores hace 15 días ni somos los peores ahora sí que es verdad que evidentemente tenemos que subir el nivel el tema no está en preocuparse buen venirse abajo el tema está en ocuparse de las carencias que tienes entonces evidentemente el lunes pues bueno fue un choque de realidad y lo que hablamos fue eso que hay que empezar a ser un poquito peor equipo de lo que somos sobre todo sin balón porque el 95% del tiempo un futbolista en el campo está sin balón y los esfuerzos físicos el ir a los duelos el morder el saber que si hay que dar un palo hay que darlo que no pasa nada eso es importante es decir lo que les transmitía a la plantilla es que es una vergüenza que nos gane el Jaraiz con todos mis respetos que es un equipo que aquí tiene que venir al matadero nos gane 1-2 nos gane como nos gana y encima Ginés se va con la nariz rota Jesús Sánchez con el pómulo abierto y la nariz sangrando también Vermo con el tobillo como un balón de reglamento ellos tienen nueve tarjetas amarillas y nosotros dos encima dos por gilipolleces y los que han venido a nuestra casa se nos han quedado la mujer nos han vaciado la nevera nos han ganado y se han ido entonces eso no puede pasar el rival puede acabar con una amarilla sí pero si tú le metes cinco oye se han enfadado se han liado a darte palos se van con una amarilla tú con dos pero les has metido cinco lo que no puede hacer es ganarte como te ganan y encima te pegan un palizón que yo por el Jaraiz chapó de verdad en los equipos así a mí me encantan oye juegan sus armas te dan el balón se cierra salen a la contra les sale bien y encima te dan una paliza oye mis dieces eso es un equipo de verdad que se ha visto donde se ha visto sin comer ni beberlo ahí en ascenso directo o bueno si hubiesen ganado contra la Roy en ascenso directo irían líderes y no quieren soltar el hueso pues normal entonces lo que tenemos que tener claro es eso que nos vamos a encontrar muchos equipos así equipos con jugadores que no tienen tantas ofertas como tienen los nuestros que no ganan tanto dinero como ganan los nuestros y que cuando se viene un contexto así te van a matar antes de soltar el hueso y esa es la realidad y si para eso hay que ponerse los guantes de boxeo y olvidarse de la pelotita hay que ponerse los guantes de boxeo y olvidar la pelotita no vamos a salir de aquí haciendo los numeritos del circo del sol aquí es Ángel Cristo con los leones no el circo del sol así que los chicos pues bueno se van mentalizando se van haciendo a la categoría también y yo creo que van a ir mucho más a nivel competitivo o sea que el domingo lo veremos ¿listo? bueno